Hola YouTube, bienvenidos de regreso a mi canal, el día de hoy andamos en la tienda Verska pues ya tiene también Verska su nueva temporada de otoño e invierno y ya tienen los colores, la mayoría de la ropa ya son colores más oscuros ya tienen suéteres de punto, ya hay una quita chamarrita, botas muy bonitas pantalones, estos que se están usando mucho de vinipiel, en color plata hay una gran variedad de ropa muy bonita que sacó Verska, los pantalones para tiendas entonces los voy a dejar para que disfruten el video y pues ya saben si les gusta algo pues Verska tiene la ventaja que puedes pedir en línea por si no hay tienda en tu ciudad o sea puedes pedir en línea y pues se llega como a las dos semanas entonces bueno, espero que disfruten el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!